Sueño con tortuguitas y creedme que para mí también es un coñazo esto, las horas pasan muy lentas y es un poco ya cansino. No, un poco, quítale él un poco, es muy cansino, es muy cansino. De hecho, y os digo de verdad que me diréis, joder Miguel, pues habla de otras cosas. No, no, pero es que espérate, espérate, porque hay otros temas que quiero tocar en esta semana en relación a la final de Champions y tal, como se van sucediendo aquí los acontecimientos que, tómalos como quieras, pero todo el mundo habla de ello, ¿no? Es verdad que por alargar un poquito el chicle, pero cuando, bueno, escuchas o ves algo en el chiringuito y sabes de qué palo van, vale. Pero cuando lees y escuchas cosas de otros medios, de los que, sinceramente, me fío un poco más, dices, cuidado, cuidado, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, vamos a tocar el tema de Mbappé otra vez y aprovecho que hay que tocarlo porque toda la actualidad fluye por ahí como un río de lava. Hostia, está más caliente eso que el cenicero de un bingo, macho, ¿sí o no? Voy a contestar a cositas que me decíais en el último vídeo en relación a que, bueno, que hay gente que está un poquito harta, pero incluso hasta del futbolista. Yo no quiero que esto se desmadre, ¿no? Pero en relación a que no les gusta cómo se está comportando él, y a eso me voy a referir ahora. Eso y otras cosas, como por ejemplo, quien ocupará la plaza de porteros reserva esta próxima temporada en el Real Madrid, ¿eh? Porque se le quiere dejar echar a volar a Lunin, porque claro, no vas a dejar encerrado a ese hombre, ¿no? Bueno, introducción un poquito larga, ¿eh? Que siempre suelo dar paso antes a la intro. Doy paso, ya empezamos, venga. Bienvenidos madristas, ¿qué tal cómo estamos? Y con lo fácil que es estampar un número y un nombre en una camiseta, como hicieron con el mío, un amigo mío que luego me la regaló. Y mira, con Mbappé, se está resistiendo aquello. Que, por cierto, luego cederá a Hazard el número 7. Más le vale, ¿no? Más le vale. En fin, pues lo que os he dicho al principio, ¿no? Que las horas son tensas, parece que... ¿Lo va a decir? ¿No lo va a decir? ¿Se esperará? No sé qué. Estamos todos situados en el sí, pero hay cosas luego que por ahí circulan que dices, hostia, cuidado, ¿no? Cuidado. Insisto. Para mí tiene que dar un giro esto de 180 grados salvaje. Salvaje. Sería una gran sorpresa y además crearía un revuelo brutal porque... Porque hay una palabra dada, entiendo y por lo que a mí me han contado, hay una firma hecha, o sea, hay un precontrato ahí, hay una cosa que no es solo palabra, no es solo palabra. Y que a eso hay que darle la vuelta, ¿no? Primero vamos a hablar de Laporta, pues se metió en todo este embolado, ¿vale? Laporta, Laporta, va y opina y dice esto. Si Mbappé quiere 50 netos, nosotros no podríamos pagar. Yo no pagaría eso por jugadores que no ganan Champions. Ojo, hablar de 30 netos no lo haremos. No, no se puede pagar 25 millones de netos de sueldo por un jugador. Joder, cada vez ha ido bajando más, ¿no? Primero habla de 50, luego de 30, luego de 25. Bueno, varias cosas aquí. Primero, ¿quién le ha dado vela a este hombre en este entierro? Porque luego ha salido el entorno de Mbappé a desmentir que hayan negociado nada con Laporta. Es en plan de que no te toco ni con un palo, ¿no? O sea, en fin. Pero esto no es baladí. Esto no pasa por casualidad. Cuando a Messi se le paga lo que le paga, más que esto, desde luego, más que la cifra máxima que ha dicho, aquello se podía hacer, ¿no? Con Messi se podía hacer, ¿no? Pero con Mbappé, ¿no? Y entonces mete ahí el tema de que no gana Champions. Haaland tampoco, claro, ¿no? Bueno, no gana Champions porque todavía tiene la edad que tiene porque ha estado en el equipo equivocado. Pero cuando este hombre llegue al equipo que gana las Champions, vas a ver tú si va a ganar Champions o no. Pero vamos, que ese no es el tema. Sale la gente de Mbappé a decir, pero, ¿de qué? Pero, suélteme el brazo, señora, ¿no? Bueno, ¿quiere bolsa? Suélteme el brazo y ¿quiere bolsa? Bueno, a ver, digo yo que se refiere a los 50 netos porque desgranando un poquito los números que daba Ramón, aquello de los 30 millones netos como salario, a los que habría que, y yo lo entiendo por ahí, ¿eh? Si tú le das 120 millones de euros de prima de fichaje por 6 años y se lo prorrateas, pues ahí te dan ya los 30 más 20, ¿no? Como están haciendo o como van a hacer con Rüdiger. Lo único que con Rüdiger eran 8 de prima de fichaje. Tú le estás pagando 9 al año por 4 años. Le pagas en cada año 2 más. Cobra 11, pero esos 2, esos 8 se van prorrateando. Por lo mismo, digo yo, no lo sé, ¿eh? Que sería con Mbappé en caso de cuadrar un poquito con los números que está diciendo Laporta. Que luego, aparte, está efectivamente lo que ganará Kylian Mbappé en cuanto a derechos de imagen, que ya hablamos de los porcentajes en torno a un 75, 25, 80, 20. El Chapalpo ganará muchísimo más. Va a ganar una indecencia en el Madrid, pero es que si se quedase en el PSG ganaría una indecencia todavía mayor. Si fuese a otro lado también, ¿no? Vamos con los dimes y diretes y las últimas informaciones contradictorias que, por ejemplo, en el chiringuito. En esto, por ejemplo, no se lo han inventado. Ellos están estirando el chicle, están dando un halo de misterio y de peligro a todo lo que pasa en relación a Mbappé con la opción de quedarse en el PSG, por ejemplo, lo de que se tapa el escudo o señala el escudo, ¿no? No estaba señalando el escudo. Estaba tapándose un patrocinador que era el único de los del PSG en Qatar que llevaba ese patrocinador debajo del escudo, ¿no? Y no había nada de nada. Pero que cuentan, por ejemplo, que el alcalde de una localidad donde el PSG va a tener su futura ciudad deportiva y que, por lo visto, este hombre es un hombre cercano, el alcalde de este lugar, es un hombre cercano a Macron y que va a ser su próximo ministro de deportes. Este tío ha dicho en Twitter que Mbappé se queda en el PSG. ¡Jol! ¿no? A lo que ha salido la madre de Kylian Mbappé a decir, a dar un like a un desmentido. A dar un like a un desmentido. Pero al mismo tiempo, en la cadena COPE, en el partidazo de COPE, Pedro Morata, que es un periodista que antes estaba en la SER y yo ni me había enterado que se había cambiado a la COPE. Resulta que se ha cambiado a la COPE y en el día de su debut va y suelta esto. Hoy Kylian Mbappé se ha reunido con las personas que le aconsejan desde hace años. Una de esas personas me manda el siguiente mensaje, dice Pedro Morata. La madre todavía sigue negociando la oferta del PSG. No está terminada la decisión. Esto me lo creo menos, fijaos. No sé si el periodista se ha tirado al pisto por debutar en esta radio y quiere hacerlo a lo grande y al final es un dicen que me ha dicho que tal. Porque lo del alcalde amigo de Macron, eso ya me puede llegar a preocupar un poquito más. Aunque la madre de Kylian Mbappé va y le da un like a un desmentido de esa noticia precisamente. Pero es que espérate que luego me entero que lo ha borrado. En fin. Pero vamos, a lo que quiero ir en relación a lo que me comentabais en el último vídeo, en la caja de comentarios, sobre que el futbolista no se ha comportado bien en los últimos meses. Hay que recordar una cosa. Es futbolista del PSG, que parece que se nos olvida, coño. Y lo digo porque ya he leído por ahí alguna comparación con algún futbolista del Real Madrid en plan de, bueno, este no lo haría, ¿no? Pues Benzema no lo haría, pues Modric no lo haría, no se comportarían así. Hay que tener en cuenta una cosa. Hemos tenido a una leyendaza del club como es Sergio Ramos, que en las renovaciones ha comportado como se ha comportado. Y sigue siendo una leyendaza del club, al que le debemos mucho. Y lo mismo Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo quiso irse del Real Madrid. Que hay mucha gente que dice, no, Florentino, no, no, no. Cristiano quiso irse del Madrid. Amamos a Cristiano, ¿eh? Pero él puso por delante una serie de cosas que el Madrid como club, Florentino era el representante del club, el Madrid como club, no podía aceptar. Bueno, eso es aparte. Amamos a Cristiano, absolutamente. Leyendaza también del club, ¿no? Pero luego Modric y Benzema se han comportado como unos señores en cuanto a las renovaciones y en cuanto a todo, ¿no? Y claro, ¿harían esto que está haciendo Kylian Mbappé? Pues en principio parece que no. Pero habría que cambiar papeles y demás. O sea, las circunstancias que ha tenido que vivir Kylian Mbappé este año han sido muy bestias. Muy bestias. Con unas presiones tremendas. Con unas ofertas. La del Madrid y el PSG es que ni se acercan en cantidades. Quizás sí un poco. Y además la del PSG, que decían dos años, menos tiempo. Más dinero, pero menos tiempo, que eso luego lo pones en la balanza y dices, bueno, me puede convenir más por muchas más cosas que habrá pensado Kylian Mbappé, por lo que yo creo que ha elegido al Real Madrid, por su sueño de niño, etc. Pero a lo que voy es que maneja unas posibilidades casi infinitas en cuanto al dinero. Porque puede, porque es el mejor futbolista del mundo y lo va a ser por los próximos años. Y porque tiene ese club estado detrás que le ofrece cheques en blanco. Entonces, por ahí somos humanos, coño. Es que pongamos a cualquiera en esa tesitura. A cualquiera. Y luego por otra cosa importante. Y yo es por lo que creo y lo vengo manteniendo, a pesar de estas últimas informaciones, que está demorando la decisión. El tema de la afición y de cómo se va a despedir del PSG. Y se prefiere hacerlo con la decisión ya tomada y esperar a cómo reaccionan los aficionados en ese último partido. O si no dice nada, dice adiós. Y cuando lo anuncia es precisamente cuando ya está con la selección francesa y ya no hay posibilidades de... Y recordemos que a este tío lo han amenazado. Lo pasó mal cuando reconoció que se quería haber ido el verano pasado con la oferta del Real Madrid, etc. O sea, él tiene que pensar también en sí mismo, en su seguridad, en su familia, en su bienestar, en quedar bien con esta gente. Que ya vemos cómo las gasta. Hay un montón de factores que hacen que este chico se haya comportado así. Eso no quiere decir que en el futuro vaya a ser un tipo caprichoso en el Real Madrid, más allá de lo que maneja con la cuestión de las marcas deportivas. Eso lo valoraremos. No nos podemos permitir el lujo porque pensemos que pueda ser un tipo caprichoso en el Madrid o que no se comporta bien o que no es tan buen profesional como otros a los que tenemos idealizados. No le vayamos a probar, coño. Porque era un fichaje, este es un fichaje absolutamente vital para el Real Madrid por muchísimas razones. Y ya vamos a terminar con un apunte sobre la portería. Bueno, a Lunin hay que abrirle la jaula y dejar que vuele. Porque es un gran portero, porque tiene delante al mejor portero del mundo que es Courtois. No va a jugar el próximo año tampoco, más allá de que le den los partidos de Copa y tal. Pero no es suficiente para un portero que tiene que tener minutos como es Lunin. Courtois además tiene 30 años. Los porteros sabéis el tiempo que duran. Es que no se puede quedar Lunin en el Madrid. No se puede quedar. Es desaprovechar a un portero así que te pueda servir para dentro de unos años en las modalidades que podamos, imagino que ya están pensando en la cúpula del Real Madrid. Porque están manejando ahí un tipo que pueda convertirse en el sucesor de Courtois pero tiene que salir y tiene que tener minutos como digo en otros conjuntos. Termina contrato en el 24. Yo lo renovaría y lo cedería un par de años. Y a partir del tercero que venga con Courtois, si acaso a chupar un poquito de banquillo en ese año un poquito de transición, ir dándole un poquito más de minutos y a lo mejor a partir del cuarto año, cuando Courtois tenga 34, pues empezamos a pensárnoslo. No sé, yo es lo que haría desde esta posición, que luego hay que manejar un montón de números y de posibilidades. No vaya a ser que lo ceda, que el tipo se salga y que luego te ofrezcan una millonada como hicieron con Agraf, en una situación diferente, porque uno es portero y el otro no. Y en esa posición en la de Agraf, pues ya teníamos ahí a Carvajal más allá de la discusión que eso luego pudo llegar a generar. Entonces, en esa posición de suplente de Courtois, pues no es mala idea hacerse un dúdek, ¿no? Contratar a un dúdek de la vida, un tipo que esté de vuelta de todo, que ya haya pasado los 30 años, que acepte el rol de ser suplente y se ha hablado de David Ospina, que es el colombiano arquero internacional del Nápoles, que termina contrato y que ya estuvo a las órdenes de Carleto Ancelotti y seguramente le han preguntado, bueno, bonito, barato, que termine contrato, que sea que venga bajo estas condiciones de aceptar ese perfil bajo y ha dicho, pues este, habrá hablado con él y seguramente eso se vaya a acelerar porque no me parece mala opción. Para hacerse un dúdek, no me parece absolutamente mala opción. Bueno, pues mira, he metido aquí una cosita de otra cosa que no sea Mbappé, vamos a ver si en los próximos vídeos podemos ir metiendo más porque no hay que perder el foco, partido contra el Betis y luego la final de la Champions. Dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, por favor, comenta, comparte y nos vemos en el siguiente. Chao.